¿A dónde estás amor? ¿Quién no has venido a buscarte? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja? ¿Por qué tan pronto olvidaste a quien te quiso por la patea roja?